No sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este corazón Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tus brazos Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se sienta mal Y voy a sombre Para que pase desapercibida Mi tristeza Por madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sombre Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Y que no me ves Mi tristeza Mi tristeza Me va a ser Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Gracias por ver el video.